En este tiro pañaste, año viejo aprovechado Aunque me pusiste a chaques, te hice pistola malvado Me echaste pringajarrete, como a vaca en pasto fresco Y de sobremesa un dengue, que quedé hasta culi seco Me echaste pringajarrete, como a vaca en pasto fresco Y de sobremesa un dengue, que quedé hasta culi seco Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río Me mandaste tanta plaga, antes de acabar noviembre Que fue que no parrandeara, en todo el mes de diciembre Acortaste, hijo de puerca, que ni al baño podía ir Me pegaste hasta en loyeta, piojo, gripa y carrachil Acortaste, hijo de puerca, que ni al baño podía ir Me pegaste hasta en loyeta, piojo, gripa y carrachil Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río Báilalo morena Báilalo morena Pero ves que soy más duro, más duro que mierda de pata Por eso es que con mi negra, yo celebro el año nuevo Tomando ron y cerveza, y vos vas pa'l terronero Por eso es que con mi negra, yo celebro el año nuevo Tomando ron y cerveza, y vos vas pa'l terronero Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río Te hice pistola, año viejo, ibas a acabar conmigo Pero llegó el año nuevo, y ahora de ti yo me río